De las muchas historias del campo de refugiados de Dadaab, una en particular ha captado la atención del mundo. Timothy Washira recuerda la primera vez que vio a Aden. Abdel llegó con sus hijos, entre los que se encuentra Aden, que tiene tres años, al Centro de Estabilización de Hagadera en el momento justo. Durante semanas, Abdel no dejó de estar al lado de su hijo, deseando que sobreviviese. Después de su recuperación, un angustioso mes después, desaparecieron en el océano de tiendas de Dadaab. Se estima que más de 16.000 niños en el campo están desnutridos. Solo en el último mes, UNICEF ha proporcionado leche terapéutica y alimentos en Dadaab para más de 5.000 niños como Aden, trabajando con los padres, como el Comité Internacional de Rescate en Centros de Estabilización Especial. Nos encontramos de nuevo con Aden y su padre en los alrededores del campo de Hagadera. El niño camina hacia su padre, nada que ver con el Aden de hace seis semanas. Le enseñamos las fotos de cuando estuvo en el hospital. Un recuerdo de lo lejos que han llegado. Habiendo llegado tan lejos juntos, a Aden no le gusta separarse de su padre, su tabla de salvación. Y Abdel continúa con la esperanza de que Aden y sus hermanos pronto irán a la escuela y quizá un día puedan cuidarle como él hizo con ellos. Gracias. 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 Gracias.